Hola, soy Juan Manuel Picone, de la Universidad de Morón. Soy de Burlingham y vine a hacer una pasantía de grano a INTA San Pedro para poder conocer un poquito más de lo que es frutales y perfeccionarme. Y nada, ahora en este momento estoy trabajando con claves en identificación de moscas de distintas hospedas de la zona, como es Durazno, Mandarina y todos los cítricos.